Hola, muy buenos días. Vamos a dar comienzo al webinar de Industria 4.0 para, en este caso vamos a enfocarnos bien y exclusivamente en el segmento alimenticio. Ustedes nos pueden dar sus comentarios a través del chat que van a ver en la pantalla, pueden escribirnos y en algunos puntos de presentación vamos a ir frenando para responder sus dudas o consultas. Bien, la idea de hoy es mostrarles básicamente una introducción de lo que es Industria 4.0, bien rápida, que es un concepto que ya venimos trabajando desde Totus hace tiempo y en la industria también, está cada vez más presente en el día a día y en las necesidades de la empresa de contar con elementos informáticos que ayuden a la gestión de la planta. Vamos a estar trabajando sobre nuestro producto Totusmes y después, más al final, vamos a estar revisando los casos más importantes que tenemos implementados en Brasil, donde les voy a estar contando qué se hizo en cada empresa y qué beneficios tuvieron luego de haber implementado el sistema. ¿Bien? Bueno, comenzamos. En primer lugar, les quería presentar este gráfico. Seguramente lo habrán visto en algunas otras presentaciones. Básicamente lo que significa es cuál es el estatus que tiene tu empresa actualmente en relación a la Industria 4.0. Vamos a hacer una pequeña encuesta que Jenny nos va a ayudar a ver los resultados. En este caso, ¿qué significa? La primera etapa es la digitalización, donde los primeros dos escalones vemos que están la informatización de los procesos y la conectividad. La informatización tiene que ver con si ustedes ya tienen un RP, un sistema de gestión, muchas empresas hasta también en muchas áreas trabajan con papel o Excel, pero sería empezar a informatizar esas áreas de negocio para poder tener datos e información. El segundo punto es la conectividad, que empiezan estos RP a conectarse con distintos dispositivos móviles, a conectarse con las máquinas, a conectarse con GPS, que ahí entraría todo lo que es el segmento de IoT, Internet de las cosas. Luego, al tener ese volumen de información, podemos, en el paso 3 y 4, ver la información con distintos paneles, dashboard, reportes. El paso número 4 es empezar el sistema a comprender la información. El paso 5 y 6 tienen que ver con empezar a predecir qué puede pasar con esta información. Por ejemplo, el mantenimiento, en qué máquina puede estar fallando por causa de rozamiento o temperatura, siempre y cuando tengamos sensorizados esos elementos. Y el paso número 6 tiene que ver con un entendimiento y una toma de acción por parte del sistema para ajustar su dinámica y volver a un esquema normal. En el caso de ustedes, viendo su empresa o viendo dónde trabajan, en qué pasos se sienten identificados. Ahí pueden votar en el chat, pueden colocar solamente el número y Jenny nos va a ir diciendo los valores que van apareciendo. A ver, Jenny, ¿me escuchas? Sí, Pablo. Bueno, acá tenemos varias votaciones. Hay dos personas que dicen que se encuentran en el 1, hay otro, Francisco Rica se encuentra en el 2 y Melisa Restrepo en el 4. Bien, ok. Estamos en promedio por el paso número 2, 3. Por ahí estamos. Bien, un poco esta estadística se representa casi en toda Latinoamérica y en las empresas que TOTUS tiene su foco, que son empresas PYMES, y nuestra misión es ayudarlos a cada vez más dar un paso hacia este objetivo, que es cada vez más tener informatizados los procesos y tener muchas ganancias en sus procesos productivos. Es por eso que la gama de productos que nosotros trabajamos tiene que ver, obviamente, con el primer paso, con el ERP de TOTUS. En Argentina trabajamos con dos líneas de ERP, línea Proteus y línea TASUL. Después tenemos la conectividad con distintos modelos de productos, por ejemplo, el que vamos a ver hoy tiene que ver con MES, que es el producto que ayuda a la planta a medir su efectividad. También trabajamos con IoT, donde ahí podemos sensorizar distintos variables de proceso, por ejemplo, temperaturas, presiones, consumo de energía eléctrica, e integrarlo a una misma pantalla de operación. Fluig también es un caso muy interesante y que se utiliza con IoT juntos, donde es un área digital de trabajo y podemos integrar elementos, podemos integrar procesos, por ejemplo, lo hemos aplicado en empresas que sensorizamos vibraciones de distintas máquinas y en base a ese nivel de vibraciones disparamos procesos de mantenimiento preventivos. Ahí vamos combinando distintas técnicas, técnicas de IoT, técnicas de Fluig, que tiene su propio BPM que ejecuta el proceso de negocio. Good Data es un producto de Business Intelligence que nos permite explotar la información y analizarla. Y después, los próximos pasos, utilicemos Carol, que es una plataforma de inteligencia artificial, donde nos permite, mediante algoritmos de entendimiento de información, empezar a predecir, empezar a ver hacia adelante cuál es la tendencia y en qué punto tenemos que empezar a actuar. Bien, vamos a ir directo a TotusMess, vamos a hablar de piso de fábrica y vamos a ir hablando también de industria alimenticia, como que es un gran fuerte la aplicación de este tipo de productos. Algunos clientes de este segmento que estamos convocando hoy tienen que ver con, por ejemplo, empresas que son medianas grandes en Brasil, que es nuestro fuerte y donde están la mayoría de nuestros clientes. También, obviamente, en Latinoamérica, vamos a ver que tenemos presencia en toda Latinoamérica. Los principales clientes son Bauduco, Mavalerio, Sorocaba, que son las embotelladoras de Coca-Cola, Nita Alimentos, Doremus, Gómez de Acosta y Ocrim. Esos son los referentes que tenemos en la industria y al final de la presentación les voy a presentar cada uno qué hicimos con TotusMess y qué ventajas tuvieron. Como ven, son empresas muy grandes, tienen muchas líneas de producción, tienen más de mil empleados cada una casi, tienen procesos productivos muy robustos y que necesitan un apoyo informático al 100%, no solamente en la parte de producción, también necesitan tener online el mantenimiento, el stock, el control de calidad. Son distintos módulos que estas empresas fueron adquiriendo para ir mejorando su día a día. Otro tipo de empresas, también, que tengan que ver con otro tipo de procesos, lo que estamos hablando en industria alimenticia es más procesos repetitivos o procesos continuos, pero también tenemos procesos intermitentes o por trabajo, por proyectos. El mes se adapta a la forma de trabajar de la empresa. Estas son algunas referencias que tenemos globales de este producto. Bien, pasando al concepto de MESS, MESS significa, no es un concepto de Totus, es un concepto de la industria, es un tipo de productos que miden la eficiencia de los recursos. ¿Qué significa? Que nosotros nos podemos conectar con esos recursos mediante distintas conexiones, como los PLC o conexiones eléctricas, y podemos empezar a medir la ejecución. ¿Y para qué nos sirve medir la ejecución? Porque yo necesito contrastarla contra mi planificación. Sabemos que hace falta planificar para poder hacer la compra de los materiales a tiempo, saber qué recursos necesito tener, cuál es el desembolso económico y financiero de la empresa. Bueno, es súper importante esa planificación en todas las áreas y en la producción también. Y después necesito medir la ejecución de los procesos y si yo la mido después de tiempo, estoy perdiendo mucha información rica para tomar decisiones en el momento de la producción. Si algo pasa, si una máquina no está funcionando bien, o tengo que sacarla de la línea y tengo que ejecutar otra máquina alternativa o contratar algún proceso externo, si yo no lo mido en el momento va a ser muy difícil que pueda tomar acciones rápidas. Bien, pasando a los elementos de TotusMess, van a ver que podemos trabajar con Andones, que son las pantallas que ven aquí en pantalla, donde tenemos indicadores de negocio que están corriendo en línea. ¿Esto qué significa? Que estamos tomando datos de la máquina y de la orden de producción y lo que imputan las personas en la línea, estamos mostrando estos indicadores que permiten, con un golpe de vista, saber cuál es el posicionamiento que tienen las fábricas en ese momento. Y luego en cada línea podemos colocar distintos dispositivos, por ejemplo, tablets. En este caso pueden ser tablets industriales para sectores que tienen mucho polvo, mucho ruido o mucha temperatura. Desde tablets comunes hasta una computadora normal. En este caso van a ver que trabaja el sistema con HTML, con interfaz web. Entonces es muy fácil adaptar a cualquier tipo de pantallas. Bien, ¿cómo se integra este tipo de productos MESS a los RP? ¿Y cómo nos conecta con nuestra planta? En este caso es un gráfico que se llama SIM, que tiene que ver con cuáles son las capas de niveles de sistemas que yo puedo ir colocando en mi empresa. Cuando yo adquiero una máquina, generalmente las máquinas ya vienen con sus sensores o actuadores. En algunas máquinas antiguas lo que hacemos es colocarles nuevos sensores y colocarles distintos rastreadores para tomar esa información. Después tenemos un nivel de visualización de información y monitoreo. Generalmente las empresas que nosotros estamos visitando llegan hasta este nivel en planta y en nivel de gestión, acá hay un salto y tienen su RP, su BI y todos sus productos para reporting. ¿Qué pasa en este medio? Acá hay mucha transferencia de información manual. Tengo que tomar información, llenar planillas, llenar partes diarios, e imputarlos manualmente en el RP. O hacer alguna interfaz. Lo que nosotros venimos a presentar es una capa de software intermedio que ya está preparado para conectar con los niveles inferiores y llevar la información al RP para apuntar tiempos, apuntar paradas, apuntar cantidades buenas, cantidades malas. Todo lo que necesita el RP en línea para poder enterarse de lo que pasó en la fábrica. Trabajamos en cuatro pilares. Todo lo que tiene que ver con los materiales y la trazabilidad. Eso es súper importante en empresas alimenticias. Van a ver que casi todos nuestros clientes de alimentos adquieren este módulo por una razón fundamental. El 90% son materiales que se consumen, que tienen vencimientos y que yo tengo que demostrar hacia mis clientes que tengo una trazabilidad correcta de los productos. Entonces necesito tener distintas balanzas, necesito tener códigos de barra, necesito tener lotes con su propio vencimiento, necesito saber identificar en qué depósito está, si está en un depósito de calidad, si está en un depósito de producción, si las mercaderías no se pueden mezclar elementos entre sí, o en todas esas disposiciones y movimientos, nosotros las trabajamos directamente desde el mes. O sea, ustedes no haría falta que utilicen su ERP para lo que son los movimientos de la planta, que tienen que ver con imputar un consumo, imputar un lote hacia una orden de producción, todo eso lo podemos hacer en línea, y el de ERP se va a enterar de forma automática y online a través de las interfaces del ERP de TOTUS, o del ERP que ustedes tengan con TOTUS MES. También integramos todo lo que son la planificación de la producción, con las órdenes de producción las llevamos al mes, y desde ahí vamos a empezar a medir el OE de cada una de las líneas de producción. Ahora vamos a ir viendo qué es el OE, es un indicador de eficiencia de los recursos. Vamos a imputar, o vamos a recibir de las máquinas todas las cantidades, si son cantidades de rechazo, cantidades buenas. También vamos a trabajar con mantenimiento y calidad. En este caso es fundamental, porque los operadores en la línea pueden imputar un llamado a mantenimiento, y mantenimiento puede atender durante ese plazo, y también imputar horas, imputar materiales, imputar tipos de fallos que fue colocando, y esto va dando una base de información rica para después analizar, bueno, qué fallos tuvimos durante el proceso en la orden de producción, qué trazabilidad de materiales, como dijimos antes, cuál fue el OE de ese recurso, o de esa línea completa, o de las personas que fueron interviniendo en el transcurso de la producción. En el área de calidad, esto también es muy importante en empresas alimenticias, la calidad tiene que tener un cierto rango de aprobación para poder emitirse al mercado, y podemos hacer que los operarios puedan tomar muestras de los productos, e imputar algunas características que desde la línea se pueden medir. Con esa información vamos a ayudar al área de calidad, o al laboratorio, para poder aprobar esas muestras, y aprobar el producto que estamos fabricando. Vamos a ver que todo lo que está por debajo son todos los dispositivos que podemos conectarnos, tanto PLC, como balanzas, los andones en la fábrica, colectoras de código de barra, hasta también el smartwatch, se está trabajando mucho con alertas, que vayan a distintos operarios especialistas, también OPC server, que es un tipo de protocolo que se está trabajando en la industria, distintos dispositivos que se pueden conectar, y se pueden armar proyectos para atacar de estas cuatro áreas. Este sería el indicador OEE, si no lo conocen, básicamente tiene que ver con poder medir el uso de los recursos de toda nuestra planta, y poder identificar tiempos, que son tiempos que tengan referencia a tiempos fuera de turno, tiempos paradas no planificadas, paradas planificadas, pérdidas de velocidad, en este caso para medir la performance del equipo, distintos movimientos que tienen que ver con rechazos y retrabajos, que van a quitar tiempos productivos. Y así podemos llegar hasta el tiempo productivo neto, e ir analizando cuáles fueron las pérdidas que tuvimos durante nuestra producción, y cómo estamos utilizando nuestros recursos. ¿Hasta acá todo bien? Estos conceptos ya los conocían, algunos no los conocían, ya lo están aplicando en su empresa. Vamos bien, Pablo. Bien. Bueno, les cuento un poco más de los dispositivos que se pueden instalar en el piso de planta. En este caso son dispositivos, como dijimos antes, que requieren simplemente un navegador, un navegador conectado a nuestro servidor, que puede ser tanto desde PCs industriales, robustas, computadoras de escritorio normal, o tablets o dispositivos móviles que permitan visualizar la información en tiempo real en cualquier momento, no solamente en cualquier lugar, no solamente en la fábrica, sino que estar fuera de la fábrica. Algunos de los datos y de las formas y mecanismos que nos podemos conectar con las máquinas, en este caso podemos hacerlo a través de la red Ethernet, si ustedes ya tienen cableadas las máquinas y están tomando alguna información, y la guardan en base de datos, podemos conectarnos y aprovechar la infraestructura actual. También muchas empresas utilizan el protocolo OPC, en este caso son protocolo OPC que utiliza un servidor que va adquiriendo esa información y va guardando en línea mucha información de las máquinas y de los PLC. Nosotros nos montamos sobre ese OPC server y tomamos la información requerida para el análisis de la producción. Como dijimos también bases de datos, que ustedes ya tengan un historiador, por ejemplo, muchas empresas toman conteo de cantidades o conteo de algunos dispositivos y lo guardan en sus bases de datos SQL, nosotros podemos conectarnos con esas bases. Y toda la información que va a viajar al ERP, ya tenemos APIs disponibles para poder conectar, por ejemplo, tomar la orden de producción, tomar el maestro de productos, tomar la hoja de ruta, la ingeniería, devolver las cantidades, devolver los tiempos, los procesos. Entonces, a través de la web API, nosotros ya podemos conectarnos. Si ustedes son clientes de TOTUS y ya tienen los ERP, tanto DataSool como Proteus, ya existen esta interfaz nativa con estos dos ERP para poder llevar la información sin generar ninguna interfaz sin encarecer el proyecto con una interfaz. Bien, les muestro una arquitectura típica de este tipo de productos. Generalmente en las empresas existe un ERP, tanto de TOTUS como de otros. Nosotros trabajamos también con SAP, trabajamos con Oracle, con Microsoft, con cualquier tipo de ERP del mercado, nosotros nos podemos conectar e implementar un servidor de TOTUS, en este caso un servidor separado, puede ser en la nube o puede ser instalado propiamente en la empresa, conectado con ese servidor para que esto pueda ejecutarse en el piso de planta. En el piso de planta, como ven, están las pantallas que tienen que ver con los analytics, que los gerentes o los jefes de línea van a estar visualizando, y luego las pantallas de los operadores conectados con distintos dispositivos, con un colector de código de barras, con una impresora, con una balanza, con algún dispositivo IoT en la línea, que pueda estar tomando información. Esto va a estar integrado a TOTUS MES, y del MES va a pasar al ERP. Entonces, digamos, la estructura típica de este tipo de proyectos. Bien, les comento, este sería el producto, les voy a mostrar algunas pantallas del sistema, para que vayan visualizando cómo el operario puede gestionar su día a día. Van a ver que, por ejemplo, es un operario, puede estar trabajando con varias máquinas, y podemos generar un mapa de distintos recursos en el cual esa persona puede loguearse, y puede generar un orden de producción. Con esto generamos también equipos de trabajo, y limitamos el acceso a algunos recursos, para que, por ejemplo, un operario no pueda imputar datos en un recurso que no está asociado a ese perfil. Cada una de las máquinas va a estar informando en línea el STATUS, si está parada, por ejemplo, espera de material, una parada por falta de orden de producción, un mantenimiento eléctrico, o una producción normal que se está ejecutando en este tipo de máquinas. Los botones que ven aquí arriba son 100% customizables, entonces podemos generar botones y accesos para el tipo de trabajo que va a ejecutar, y el tipo de configuración que vamos a iniciar. Desde acá vamos a poder hacer varias cosas, iniciar una producción, imputar los rechazos y retrabajos, hacer una parada de máquina, llamar a mantenimiento, un apunte de cantidades manuales, todos estos datos y botones, dependiendo del tipo de infraestructura y de información que tengamos con las conectividades, hay algunas cosas que se van a tener que hacer manualmente, y otras que las vamos a poder tomar de los sensores y actuadores en las máquinas. El operario también los vamos a capacitar en lo que son los analytics, para que puedan conocer este tipo de indicadores y cómo los pueden ayudar en su día a día, porque muchas veces en las empresas se trabaja por productividad, y el mismo operario podría conocer este tipo de indicadores para mejorar su productividad y ver dónde está abajo, dónde puede empezar a mejorar su día a día para tener un mejor rendimiento. Por ejemplo, si tuvo muchas fallas, o fue un tema de mantenimiento, o hay un tema con el lote del producto, bueno, poder identificar bien dónde estuvieron las pérdidas de productividad para poder informarla al resto de la organización y tomar acciones rápidamente. Bien, por ejemplo, también hay algo muy importante, que la documentación la van a tener en línea en el puesto de trabajo. Entonces, por ejemplo, si lanzamos una línea nueva de algún tipo de alimento, y necesitamos que los operarios conozcan el setup correcto de máquina, mantenimiento, conozcan cómo hacer el checklist antes de ingresar un mantenimiento autónomo, por ejemplo, podemos informar todos los documentos necesarios para cada uno de los procedimientos. También para calidad, qué tipo de control de calidad hay que hacer, cómo se hace, bueno, todo lo que necesite el operario para que no tenga que salir de ese puesto o ir hacia otra oficina, lo mismo lo podemos dejar en manos del operador en el lugar del puesto de trabajo. Lo que tiene que ver con andones o pantallas que se colocan en el piso de planta, acá estamos viendo uno de los tipos de andones, tenemos varios, y hay empresas que desarrollan sus propios andones. En este caso estamos viendo tarjetas, cada tarjeta es una máquina, y vamos viendo el avance de la producción de cada una de las líneas. Vamos viendo el orden de producción, también podemos ver el equipo, el número del equipo, el nombre de la persona, la velocidad media, con algún tipo de semáforo, rojo, verde o amarillo, si está por fuera o por abajo de ese rendimiento, indicadores de OEE, de tiempo medio entre fallos, performance, disponibilidad del equipo, y otros tipos de indicadores, como uno se puede hacer el tiempo del ciclo de la máquina, lo que necesiten que los operarios o la gente de planta visualicen. También pueden llevar datos de IoT y pueden mostrar cómo estamos operando en este momento. Lo que tiene que ver con la visualización de la gerencia o los supervisores de la línea, van a poder asignarles a cada una gerencia distintos sectores de la planta hasta llegar a las propias máquinas y en todo momento van a estar viendo el estatus porque estamos sensorizando cada una de las líneas y estamos viendo rojo las que están paradas, negro las que están en, por ejemplo, tiempo de almuerzo, verde las que están en producción, o con distintos estatus. Entonces, mientras más verde, vamos viendo que la empresa está en funcionamiento normal, rojo, bueno, tenemos algunos parados en la línea. Y después las columnas tienen más de 50 indicadores que se pueden colocar y ustedes pueden colocarlo en cualquier orden y armar su propio tablero. Esto también es como un tablero de comandos donde ven cuántas personas están trabajando en este momento, cuál es la velocidad media de la máquina, qué orden de producto está haciendo, qué producto, cuánto le falta para terminar, si está en mantenimiento, cuánto tiempo de mantenimiento va llevando. Ahí vemos que se puede elegir los indicadores que yo quiero ver por cada una de las líneas. Entonces, rápidamente, como ven, también encima tienen rangos de fechas. Esto no solamente para ver el línea, sino que yo puedo analizar, bueno, de todo el turno, tal persona o tal gerencia o tal línea como vino en cuanto a productividad, en cuanto a efectividad, a cantidades realizadas, si llegó a la meta de su producción o no, dónde estuvo la dispersión de alguno de los tiempos, si es en mantenimiento, si es en calidad. Por ejemplo, en este caso tenemos de 8 horas trabajadas, 4,36 fueron productivas netas, después tuvimos pérdidas de velocidad 13 minutos, paradas no programadas 1 hora y media, fuera de turno 1 hora, podemos ir cada vez buceando más en la información, ir viendo en forma agregada toda nuestra planta completa, ir analizando y tomando decisiones. Estas decisiones son estratégicas y van a hacer que en cada producción que yo voy lanzando cada vez sea más efectivo. Este es un producto para la eficiencia de la línea, no es un producto para visualizar o llevar información al ARP, es un producto pensado para medir la efectividad y conocer en línea cuál es el problema que estoy teniendo. Vemos algunos KPI, KPI por línea y KPI por productos. Muchas empresas para lograr este tipo de información que nosotros la podemos ver en línea tardan varios turnos o varias semanas en análisis de información, en extraer planillas de Excel, en pasar datos de papel a un Excel y después a un sistema y después armar un tablero. En este caso, el producto entendemos que se paga solo y por experiencia nuestra entre 6 y 8 meses se recupera la inversión teniendo esta herramienta en la mano y tomando buenas decisiones. Trazabilidad de los materiales, trazabilidad de los equipos, de las personas, para ir tomando decisiones de, por ejemplo, en qué turno tengo que efectuar tal trabajo o qué personas tienen que estar trabajando en la línea en cada momento. Bien, hasta acá. ¿Cómo venimos? ¿Algún tipo de consulta? ¿Quieren comentarnos cómo están trabajando hoy en día? Acá hasta el momento, Pablo, tenemos un comentario más bien de Cristian Asís. Él comenta que ellos están aplicando OEE, pero manualmente, que ellos actualmente no tienen este módulo de mes. Ok. Ok. En el caso de, sí, muchas empresas lo trabajan manualmente y es un indicador súper, súper válido. En el caso de que quieran ahondar un poco más en este producto, después se pueden acercar a nosotros, mandarnos un correo y hacemos alguna charla personalizada para cada industria y lo que siempre hacemos es relevar cuáles son los problemas, cuáles son los dolores, cómo están actualmente, como hicimos recién. Estoy trabajando manualmente, pero quiero trabajar con una herramienta que me permita visualizar el OEE en línea para cada una de las líneas para que no hay recursos y trabajamos para ayudarlos a que cada vez sean más eficientes y cuenten con este tipo de productos que en Argentina también es bastante nuevo, hace dos años estamos empezando con esta línea. este producto que estoy mostrando ahora es el BI de TOTUS, es un producto de Estados Unidos que TOTUS tiene el 50% de esa empresa y la utilizamos para toda nuestra línea de productos y también conectamos con otros sistemas, por ejemplo, llevamos datos de IoT, llevamos datos de otros RP y modelamos un dashboard de información para cada uno de los segmentos. En este caso estamos viendo el dashboard que ya tenemos listo de TOTUS MES, después tenemos el dashboard de cada uno de los módulos del sistema del sistema del RP. En el caso de MES estamos viendo el OEE en línea, lo estamos viendo por fechas, por grupos de máquinas o por líneas, por recursos individuales y acá pueden aplicar su creatividad y sus necesidades para traer más información a este dashboard y armar su propio tablero. Este tablero es 100% customizable y no hace falta un entendimiento de desarrollador de software para poder hacerlo. Es simplemente conectar la información, tenerla en el modelo de datos, esto corre en la nube y ustedes van tomando y capturando información diciendo qué quiero ver, cómo lo quiero ver, en qué tipo de periodo y incrustarlo en el gráfico que estamos viendo. Les voy mostrando algunas otras opciones, por ejemplo, de desempeño de las líneas, debajo van a ver cada una de las máquinas, máquina 22, 18, máquina 7, en ese caso podemos ir viendo también por periodos, por turnos, viendo su performance, su disponibilidad, haciendo comparaciones de una línea contra la otra, podríamos llamar al campo, por ejemplo, orden de producción, ir viendo esta orden de producción, cómo fue la eficiencia, o por producto o por líneas de negocio también. En este caso vemos retrabajo por día, retrabajo por recurso, distintivo de gráficas que les van a ayudar a entender dónde estuvieron las pérdidas y dónde yo puedo empezar a aplicar cambios que me permitan cada vez tener una mejor eficiencia. bien, hasta acá, Jenny, ¿alguna consulta? Sí, Pablo, tenemos una consulta de Andrés Pucheta, él consulta, ¿este sistema carga automáticamente los productos terminados y además carga automáticamente los consumos de las materias primas? Es decir, cantidades producidas y cantidades consumidas, materia prima, insumos, etcétera. Tal cual, exactamente eso hace con los dos módulos, con el módulo de materiales van a tener la posibilidad de línea mediante datos que pueda ofrecernos la máquina y también mediante colectores de datos, decir qué lote estoy colocando en cada una de las líneas e informarlas en el momento y asociarlas a la orden de producción. Por ejemplo, si tenemos no sé, silos de granos o tenemos distintos silos con aceites o distintos dispositivos, también podemos tomar mediante los sensores y actuadores que tengan disponibles en la línea, tomar cuántos litros o cuántos kilos estoy insumiendo en esta orden de producción y con eso llevar al RP los datos exactos y correctos del consumo de material y no consumirlos por receta como se suele hacer automáticamente por una receta de producción por estándar. Acá queremos llevarles la información real para que después las puedan comparar contra ese estándar. En el caso de productos terminados también se informa se puede informar de distintas formas automáticamente si es que el sistema nos va a dar esa señal puede ser que nos dé la señal por cada caja que va saliendo de la línea o por el palette o que se apunte a manualmente en base a un código de barras cada implementación es distinta y tenemos muchas formas de atacar esos problemas pero sí este producto está pensado para que llevar la información a la línea perdón llevar la información automática de la línea al sistema de gestión sin tener una contrapartida manual bien gracias Pablo puedes continuar bien bueno entrando a estos casos de referencia me parece muy útil también que ustedes conozcan qué tipo de referencia nosotros contamos y contarles un poco más de detalles de cada referencia de cómo se fue trabajando en ese proyecto de implementación y qué ganancias tuvieron un caso fundamental en la industria de envasados de bebidas es el caso de Coca-Cola donde varias plantas en Brasil más de 5 plantas tienen totus mes conectados como Coca-Cola Andina o Sorocaba que son empresas que su modelo de negocio es el embotellamiento de la Coca-Cola más que nada acá hay un video en YouTube que pueden buscar donde después les pasamos el link que Claudia Jarra es la gerente industrial de Sorocaba Refrescos y cuenta un poco su experiencia en este caso lo que cuenta Claudia creo que no están escuchando el audio de ella pero yo les voy contando qué es lo que va mostrando lo que muestra en azul aquí detrás lo que muestra aquí en azul era cómo estaban trabajando antes de la implementación del mes entonces tenemos tiempos de apuntes de producción estos son los tiempos en que las personas pasaban su día a día haciendo distintas tareas tiempos de apuntes de producción tiempo de recolectar la información y cuánto tiempo usaban para investigar y cuánto para tomar acciones como ves si no trabajamos con sistemas que están en línea vamos a dedicar una gran porción por lo menos un 40% del tiempo en este tipo de tareas que con un mes bajan radicalmente todo lo que tiene que ver con apuntes de producción como vimos recién apuntes de consumos los apuntes de la producción los insumos y la compilación de la información bajan radicalmente porque estos dos puntos ya están informatizados y sistematizados y le damos y vamos a correr el tiempo de las personas a la investigación de los sucesos a la investigación del porqué pasa lo que pasa y a la toma de acciones que es lo que más nos interesa esto es lo que fue pasando durante el tiempo de la implementación y durante el uso de mes en Solocaba algunos otros pilares que está bueno reforzar por ejemplo ellos empezaron en 2012 con el 42% del OE como vieron el OE máximo que puede apuntar una empresa es el 85% ellos estaban en el 2012 en el 40% en el 40% dos años después de la utilización del sistema subieron del 40% al 53% 13% más 26% más perdón entonces vamos a ir viendo a través del tiempo desde el 2014 2015 en cómo fue subiendo el análisis de la información esto es el impacto del análisis de la información y el impacto que tiene en poder tomar decisiones a tiempo cómo fueron utilizando sus recursos cada vez más sin comprar ninguna máquina sin comprar ningún elemento simplemente con tener información en línea y poder tomar decisiones a tiempo llegaron hasta el 2018 al 73% hoy en día debe estar ya casi en el 80% y esto es cómo la materia prima fue teniendo cada vez menos diferencias de inventario un poco lo que decíamos antes si yo voy recolectando en el momento del uso de la materia prima y voy imputando la producción en este caso es cómo venían antes venía bajando igual estaba bastante bien el 95% de diferencia pero con MES y con la utilización en línea llegaron casi hasta el 99% o sea en línea están consumiendo lo mismo que se ve físicamente no hay casi diferencias de inventarios entre lo que dice el sistema y lo que físicamente yo puedo contar es una charla muy interesante que después les podemos pasar el link bien en resumen para lo que es Coca-Cola y Sorocaba trabajaron mucho en la implementación de los almacenes de las transferencias de la materia prima de los almacenes de los varios almacenes que tienen en la área productiva el consumo del jarabe y el relleno cómo consumir en tiempo real consumir en real para enviar al ERP toda la trazabilidad de lotes de materias primas y productos terminados el monitoreo de logue en línea toda la identificación de pallets también sepan que el módulo materiales podemos diseñar etiquetas que son etiquetas para el pallet etiquetas para los productos para después leerlas en otras instancias de la producción o mismo en los despachos la trazabilidad del agua también en todo el proceso productivo y en este caso se trabajó con el ERP de SAP en otra planta que esta es la planta más evolucionada de Coca-Cola fuera de Estados Unidos en Brasil también en este caso tienen también tecnología de punta y se trabajó con un área de Totusmes que es Digital IoT donde ahí lo que desarrollamos son pantallas como están viendo ahí en el monitor son andones y son cockpit que permiten ver la productividad de la línea en el momento de su producción entonces ahí se trabajó con la integración del sistema de gestión con la integración de los WMS que se utilizan para el movimiento de materiales la integración con IoT con las balanzas y también entregar información para el análisis y Machine Learning de los datos uno de los ejemplos de Machine Learning en este caso es el relleno de la Coca-Cola tiene que estar dentro de un nivel no puede ser superior ni inferior y cuando es inferior y superior el sistema mismo se adapta y quita de la línea de envasado las botellas que están con un llenado digamos con desperfectos y también se crearon este tipo de de mandos de paneles de operación donde en línea están viendo el índice del agua la pérdida del dióxido de carbono las cantidades previstas contra las reales la performance el OEE qué producto está en la línea cómo se empaca en este caso un pack de 12 un pack de 6 qué tipo de productos cuál es la cantidad por hora las líneas de llenados también de otros tipos de productos consumo de oxígeno bueno no solamente datos que tienen que ver con la cantidad del producto sino datos que tienen que ver con el proceso el pH de cada una de las áreas eso también es muy importante y qué niveles por ejemplo alertas lo que están viendo aquí son alertas de cuando el pH puede subir o puede bajar en rangos que no son permitidos y con eso tenemos que eliminar de la línea de botellado algunas botellas porque están con la fórmula errada o haciendo un setup de la línea bueno vamos a poder ir viendo en línea todos los elementos y tener alertas visuales para poder atacar estos problemas bien pasando a alimenticias por ejemplo en este caso Bauduco que también tiene presencia en Argentina es una empresa que tiene más de 5.000 empleados en 5 plantas en Brasil en este caso utiliza el ERP de TOTUS DataSul ellos reducieron el uso del papel mucho Excel que tenían en planta obviamente ya con MES no hace falta tener ese tipo de informes manuales mayor productividad el acceso al rendimiento de los materiales a través del uso y la colecta de información tener los costos en línea eso es muy importante porque si yo le devuelvo al ERP en línea cada uno de los insumos que voy colocando en la planta puedo ver en línea el costo el costo que yo voy teniendo mejora la eficiencia de los equipos trazabilidad de los materiales completo integración balanza código barra muchas cosas se repiten porque tienen que ver con las mejoras que las empresas aprovechan con este tipo de productos puedo conectar la balanza puedo pesar puedo imprimir una etiqueta otros productos también que nosotros consumimos en Argentina por ejemplo Gómez da Costa es una empresa que enlata distintos tipos de productos del mar utiliza el ERP de Totus también Proteus y el rendimiento mejor que fue colocando en su línea fue la línea de trazabilidad aumento 35% en el rendimiento de los procesos de recepción y manipulación y movimientos de materiales ganancia del 50% del desempeño en todo el equipo de manejo de los distintos productos ok al poder medirlos y al poder leerlos y al poder transaccionarlos de forma fácil sí o sí va a haber una mejora en la performance esto les permitió certificar ISO 9000 y recertificar durante estos años demostrando la información con los reportes del sistema y también conexiones con balanzas identificación de códigos de barra lecturas de esos mismos lotes Malaverio que también en este caso una línea de dulces y confiterías también dispone del ERP de Totus Proteus y ellos mismos en este caso es particular porque ellos mismos desarrollaron sus pantallas de MES desarrollaron sus indicadores y sus andones en la fábrica y también refinaron durante el tiempo el indicador de OE en la línea en este caso no utilizaron el módulo de materiales solamente el de productividad OE otro caso muy importante es NITA que son todos productos a base de trigo tienen ERP de DataSool y en este caso controlan todo lo que es la línea de empaques y embalajes el proyecto también fue con el módulo de producción y obtienen el DOE y en este caso necesitaban poder monitorear las líneas en forma online y a distancia el dueño o la gerencia querían ver cómo estaba en cada momento la productividad en cualquier momento entonces puedo acceder al sistema no solamente estando en la planta y recorriéndola sino que estar a distancia en cualquier lugar poder ver los indicadores y por último Doremus es una empresa que genera proteínas saborizantes caldos para industria para otras industrias y también para venta al público tiene el ERP de todos los proteus en este caso ellos querían medir la mezcla de los ingredientes como es una industria de proteínas y son todos polvos que necesitan una mezcla y es una mezcla muy exacta y muy particular la ganancia de ellos fue poder hacer toda la medición de trazabilidad el control de racionamiento y fraccionamiento de los materiales por ejemplo las fórmulas tienen una determinada cantidad de cada uno de los elementos y yo tengo que poder pesarlos poder armarlos mezclarlos y poder llevarlos a la línea de producción y de envasado todo eso puede ser medido y puede ser hasta el sistema así detecta que un saborizante está con un mayor porcentaje del permitido puede bloquear el inicio de la producción y puede bloquear la máquina en este caso se utilizó el módulo de stock solamente no se utilizó el módulo de OE simplemente solo para poder hacer la trazabilidad completa de los materiales de balance de masas control de los lotes y trazabilidad bien bien hasta acá Jenny alguna consulta vamos bien hasta ahora Pablo bueno por último comentarles como un resumen de lo que estuvimos viendo viene enfocado en industrias de alimenticias todo lo que son procesos continuos lecturas de códigos de barra materiales interfaces con las balanzas todo eso son requerimientos casi fundamentales hoy en día para poder trabajar y para poder tener información en línea entonces repasando tiene que ver con por qué totusmes y por qué este tipo de productos son importantes en la línea de la utilización tiene que ver con conectar con los ERP y conectar con los sensores en la línea ser esa capa intermedia que vimos en la pirámide para mejorar la trazabilidad de los datos de un lado y de otro en el área de materiales tener lo que es en línea el consumo la trazabilidad de los lotes reducir las diferencias de inventario eso es fundamental si yo imputo los materiales por estructura o forma automática y no tengo una cercanía entre lo que pasa en la realidad y lo que estoy informando del sistema voy a tener diferencias que no me van a permitir a mí ser más asertivo en la compra de los materiales en la planificación de la producción en saber qué líneas de producción tengo que colocar antes y cuáles después y eso nos va a permitir también reducir tiempos y existencias si yo tengo una mejor control de esas cantidades soy más exacto y puedo disponer mejor de mis inventarios lo que es la gestión de la producción OE en línea obtener ese indicador que es tan fundamental y cada vez en línea obtenerlo es una ventaja muy grande lo que decimos como resumen es producir más con menos o con lo mismo con los mismos materiales y con la misma planta poder ser más eficiente en ese uso para ampliar nuestra productividad y como apoyo a esta productividad tiene que ver con los movimientos que puedo ir generando con calidad en la línea en este caso cumplir las normas cumplir los reglamentos apoyar la implementación de las normas ISO o las normas que apliquen a cada uno de los países y las industrias que nos están escuchando y lo que tiene que ver con materiales y mantenimiento bueno imputar los materiales que estoy colocando en el mantenimiento las horas las personas y empezar a ese momento obtener indicadores de gestión de mantenimiento para que cada vez más extender esa vida útil de todos los recursos ok bueno queda abierto a cualquier pregunta consulta necesidad que ustedes tengan estamos abiertos a escucharlos o a responder las dudas que haya generado muchas gracias Pablo recuerden que tienen una sección para hacer preguntas en el costado derecho de la herramienta quieren hacerle alguna consulta a Pablo bueno mientras que la gente va informada en alguna consulta que tenga les cuento un poco de totus para los que no son clientes o no nos conocen somos la empresa número uno de tecnología de Latinoamérica también somos uno de los doce unicornios tecnológicos que significa son empresas cotizadas en más de mil millones de dólares que cotizan en bolsa y que tienen que ver con la generación de nuevas tecnologías en Latinoamérica tenemos una presencia del 32% del mercado de lo que son sistemas de gestión de producción y gestión de cualquier tipo de empresa pyme o mediana en Argentina ya estamos hace más de 20 años en Latinoamérica también como ven tenemos presencia en todos los países tenemos tres tres filiales importantes fuera de Brasil la Argentina que maneja el JAPSUR Andina maneja todo lo que tiene ver con con Colombia Venezuela Ecuador y México lo que tiene que ver con la zona norte de Latinoamérica y en Estados Unidos tenemos el laboratorio en Silicon Valley donde generamos ahí tenemos una oficina que se llama Totus Labs y es donde por ejemplo se desarrolló el producto Carol en Brasil obviamente tenemos mucha presencia más de 14 filiales propias 48 franquicias que distribuyen nuestros productos y más de 10 centros de desarrollo en el mundo ok bueno les dejo mis datos y vemos si tienen alguna otra consulta y si no podemos armar una reunión para más que nada lo rico de esas reuniones es que nos cuenten cómo están trabajando si están trabajando mucho con planillas qué problemas fueron teniendo su día a día y ahí vemos qué tipo de proyectos podemos hacer juntos para mejorar la gestión como vimos con todos estos clientes gracias Pablo mira tenemos una consulta de Andrés Velázquez el consulta cuánto tiempo cuánto es el tiempo de demora de implementación en una PYME en una PYME Argentina promedio el tiempo sería entre 4 y 6 meses obviamente dependiendo de los módulos pero un módulo de producción solo que sería un inicial que le puede dar mucha ventaja a una PYME estamos rondando ese tiempo obviamente depende mucho de la disponibilidad de las personas si tiene equipo de sistemas o no bueno ahí vamos tenemos que conocer un poco la realidad de la empresa para decir qué tiempo pero en promedio serían entre 4 y 6 meses gracias mira tenemos otra consulta de Luisa Okendo ella pregunta me gustaría conocer si en alguna de las empresas que han implementado el sistema han incorporado resultados de análisis sensoriales si si por ejemplo en Coca-Cola las que les mostré las pantallas de IoT en ese caso había muchos datos que venían de lo que es el módulo de materiales de mes del módulo de producción pero también venían de sensores como por ejemplo el pH la temperatura la energía eléctrica distintos datos que vienen de sensores y que se mezclan en una misma pantalla el usuario las ve como que vienen de una misma fuente pero pueden llegar a ser conectados de distintas fuentes de información y de distintos sensores por ejemplo las alertas si determinada fórmula de producto no puede tener determinado pH ahí mezclamos esa información que viene del sensor la hacemos correr en un motor de reglas de mes y con eso vamos generando las alertas de la producción perfecto muchas gracias Pablo por el momento no tenemos más consultas bueno quedamos a disposición tenemos una más de Andrés Pucheta en el caso que tengamos plantas localizadas en distintas ciudades ¿es posible un único reporte? claro como vimos en el dashboard de BI uno puede elegir el campo planta puede decir todas las plantas planta por planta y ver los sectores de cada planta una vez que las plantas están conectadas a nuestro servidor desde ahí podemos explotar la información y mostrarlas de la forma que ustedes quieran visualizarla ya sea por planta por grupo de empresas y mezclar la información de cada una de las plantas para verlas en conjunto seguramente eso es lo que lo que quiere Andrés así es te agradece la respuesta creo que hasta ahora era la última consulta que teníamos Pablo te agradezco mucho la presentación estuvo muy muy dinámica a todos los invitados que están presentes les agradecemos por haber estado presentes los invitamos a que después de este webinar les vamos a enviar un agradecimiento linkeado a este video para que lo puedan ver nuevamente y si lo quieren compartir con sus colegas también lo van a poder hacer Pablo nuevamente muchas gracias gracias Jenny gracias a todos este video lo pueden después encontrar en nuestro canal de YouTube que es totus youtube barra totus latam ¿no Jenny? así es perfecto bueno muchas gracias buenos días a todos gracias 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 por ver el video.